Es muy importante para el desarrollo y el crecimiento de un país diseñar, coordinar, ejecutar, implementar estrategias que fortalezcan y potencien la tecnología, la ciencia y la innovación para consolidar una sociedad basada en el conocimiento. Escuchamos a continuación la palabra del subsecretario de Vinculación Tecnológica Productiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Gonzalo Valenci. Bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es un organismo del gobierno de la provincia de Córdoba que tiene por objetivo el desarrollo de políticas y programas que propenden al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento en la provincia de Córdoba, buscando posicionar a Córdoba como referente nacional y regional en estas temáticas. Nos hemos enfocado principalmente en trabajar la ciencia y la tecnología como insumo para el desarrollo. Esto implica desarrollo social, desarrollo productivo y poder acercar a todo el entramado que conforma el ecosistema de ciencia y tecnología y este sistema provincial de innovación a que se puedan vincular las partes que conforman este ecosistema y de esa manera poder trabajar en diferentes áreas, programas y proyectos para poner la ciencia y la tecnología al servicio a la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y mejorando la competitividad y el perfil de innovación que tienen las empresas que son parte de esta provincia, que es una provincia muy industrial y con una fuerte impronta productiva, y utilizar la ciencia y la tecnología para el desarrollo de cada uno de estos sectores. Nosotros hemos agrupado en ocho grandes categorías a lo que es la temática de la ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento y la innovación, en donde nosotros hemos diseñado proyectos y programas que puedan permitirle a la sociedad acceder a la ciencia y la tecnología. En primer lugar, nosotros somos encargo de trabajar todo lo que es la economía del conocimiento, la economía del conocimiento es un conjunto de actividades que se destacan por su impronta de conocimiento intensivo y saberes tecnológicos aplicados para el desarrollo, la creación o modificación de nuevos productos o servicios. Ahí se incluyen actividades como el software, el hardware, la industria 4.0, la biotecnología, la nanotecnología, la industria audiovisual, la aeroespacial, la investigación y desarrollo, los servicios profesionales de exportación, y este ministerio es la autoridad de aplicación de la ley de economía del conocimiento. Entonces, nosotros tenemos a cargo lo que es la ejecución de la ley de economía del conocimiento, que es una adhesión a la ley de economía del conocimiento nacional, que lo que busca esa ley es fomentar la consolidación y la erradicación de empresas de economía del conocimiento en el territorio provincial. Dentro de lo que son las economías del conocimiento, nosotros también trabajamos con una política de nodos, hubs y clusters. La política de clusters es una política de todo el gobierno de la provincia y esa política lo que busca es trabajar de manera colaborativa, en este caso cuestiones vinculadas a la economía del conocimiento. Entonces, nosotros hacemos mucho foco en ejes estratégicos de la economía del conocimiento con nodos colaborativos de trabajo entre el sector público, el sector privado y el sector académico para potenciar las capacidades que tiene Córdoba. Nosotros hemos creado el nodo de Smart Cities, el hub de Blockchain, el CECIR, que es el Centro de Respuesta y Áltima de Ciberseguridad. Nos hemos sumado como parte activa el nodo de inteligencia artificial. Hemos creado el clúster de biotecnología. Hemos creado la mesa de trabajo y el programa ISPOR Córdoba, un programa para el desarrollo de videojuegos y deportes electrónicos. Y también somos parte activa de la red científica y biotecnológica del MANI. En esos espacios, nosotros hemos ido desarrollando en diferentes ámbitos que necesita cada vertical para poder desarrollarse. En algunos hemos trabajado fuertemente el desarrollo de talento a través de diplomaturas y trayectos formativos. En otros espacios hemos hecho relevamiento de oferta tecnológica y generado negocios para los miembros del hub. En otros hemos desarrollado eventos para potenciar las capacidades de cada uno de estos sectores. Y es una construcción de política pública de manera colaborativa. No es del sector público hacia los costados o hacia arriba o hacia abajo, sino que es de manera transversal entre el sector público y el sector privado y el sector académico. Otro punto importante que nosotros buscamos con esta gestión y la gestión del ministro Pablo de Chiara es la transformación productiva y la transformación digital. Esto es la famosa industria 4.0, que sabemos que en el mundo es tendencia en cuanto a hacia dónde migra el desarrollo productivo, la incorporación y la adopción de conocimientos científicos y tecnológicos para ser más competitivos y tener un perfil más innovador. Este programa ofrece una ruta sobre cómo abordar la transformación digital y la transformación productiva desde talleres de sensibilización hasta herramientas de autodiagnóstico, pasando por vinculación con expertos para el desarrollo de proyectos tecnológicos y después una línea de financiamiento para poder acceder a la compra de tecnología. El punto acá es favorecer que quienes desarrollan tecnología en Córdoba y quienes necesitan tecnología en la provincia de Córdoba se junten, se conecten para poder generar sinergia y hacer un poquito más guillotoso este ecosistema de oferta y demanda. Por otro lado, otro concepto en el cual nosotros nos enfocamos mucho es la innovación abierta, que es un concepto relativamente nuevo, tiene unos 20 años, pero se viene aplicando en el último tiempo en la región fuertemente, que lo que promueve básicamente es incentivar a que las organizaciones empiecen a buscar afuera de sus cuatro paredes soluciones a demandas que tienen. La premisa es que las empresas a veces, muchas veces, en el seno interno cuesta mucho quizás pensar afuera de la caja y la vinculación con actores externos de su ecosistema definitivamente les ayuda a generar soluciones innovadoras. Para esto nosotros hemos creado una política de laboratorios de innovación abierta donde buscamos vincular jóvenes, estudiantes universitarios y profesionales de múltiples disciplinas con empresas, municipios, ONG y sectores productivos de la provincia para que de manera colaborativa, en laboratorios y talleres de uno a cuatro días usando metodologías ágiles, que es una dinámica muy conocida a nivel mundial hoy en día para poder pensar soluciones innovadoras, se vinculen y este grupo de profesionales y estudiantes le ofrezcan soluciones a demandas reales que tienen las empresas. Acá cumplimos dos objetivos, uno es acercar estudiantes universitarios con la economía real y por otro lado que las empresas vean el valor de trabajar con su ecosistema externo, generando soluciones nuevas. Otro punto importante con el que trabajamos es la articulación, la vinculación y la transferencia tecnológica. En ese ámbito nosotros tenemos un programa de desarrollo territorial vinculado a ciencia y tecnología para economías regionales donde hemos seleccionado algunas economías regionales, provinciales y de la región de todo el país entre vitivinícola, el garbanzo, el maní, las legumbres y otras, el turismo y otras industrias poniendo en valor la importancia de la ciencia y la tecnología para poder mejorar el desarrollo de cada uno de esos sectores. Y por otro lado tenemos un programa que venimos trabajando con el CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba y la Fundación Global Shapers que se llama ITINS, que es un programa que ya tiene cinco ediciones y que busca vincular grupos de investigación con profesionales de diferentes disciplinas para con un programa de entrenamiento favorecer la transferencia tecnológica de esa investigación o incluso la creación de una nueva empresa de base tecnológica que agregue valor, genere empleo en la provincia de Córdoba. En otro de los puntos que también trabajamos es la generación de talentos. Los talentos en ciencia, tecnología e innovación son esenciales para poder dotar al desarrollo de la provincia en materia de valor agregado, competitividad e innovación. Nosotros hablamos mucho de las disciplinas STEM, que son las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y los esfuerzos en generación de talentos van apuntados a eso. El programa de emblema con este Ministerio ha trabajado, el que hemos creado en conjunto con el Ministerio de Empleo que es el PIL, el Programa de Insección Laboral y luego hemos generado una serie de trayectos formativos, diplomaturas y especializaciones en diferentes ámbitos como son la programación, como son la innovación abierta, como son las nuevas tecnologías como es la especialización de gestores tecnológicos, como es la especialización que tenemos en comunicación pública de la ciencia con la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional en donde fomentamos en trayectos cortos la introducción y la especialización en temáticas vinculadas a la economía del conocimiento y la ciencia y tecnología. Un eje estratégico son las políticas de inclusión. Esto abarca por un lado la inclusión de brechas y de achicar las brechas de género y de mujeres y diversidades. Entonces hemos trabajado fuertemente en eso. Recientemente se realizó la segunda edición del Congreso de Ciencia y Género que es una política de Estado que trabaja el Ministerio en conjunto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia para poner sobre la mesa y poner en relieve la realidad de las mujeres y las diversidades en el ambiente de la ciencia, la tecnología y la innovación, los roles que se ocupan, cómo viene evolucionando el rol de las mujeres en estos espacios, cómo trabajar de manera colaborativa para que esto mejore y llegamos a un punto de equidad en donde hablemos ya de personas y no hablemos de hombres, mujeres o cualquier otro tipo de identidad de género. Y por otro lado desarrollamos un programa de reconversión laboral que se llama Reinventarte que es para ayudar a que mujeres y diversidades puedan adquirir habilidades tecnológicas para poder reconvertirse laboralmente y entrar a trabajar en el ámbito de las tecnologías. Y el otro punto de política de inclusión tiene que ver con política de inclusión a las personas de cualquier punto de la provincia, del interior del interior, donde a veces llegar a la ciencia y la tecnología es más complicado por la ubicación geográfica, por la situación de vulnerabilidad que tienen algunos sectores. Entonces el Ministerio tiene un área de divulgación de la ciencia y la tecnología que se encarga de recorrer toda la provincia llevando actividades científicas, llevando talleres de programación, llevando talleres de robótica y un montón de cuestiones para poder mostrar a niños y niñas en diferentes edades y en diferentes situaciones las posibilidades que la ciencia y la tecnología ofrecen y ni hablar hoy de la posibilidad de la descentralización en donde no hace falta venirse hasta la capital para poder desarrollarse en estas áreas, sino que se pueden hacer desde su lugar la democratización al acceso a la ciencia y la tecnología. Y los últimos dos puntos en los que trabaja el Ministerio es una política de desarrollo territorial que esto está anclado principalmente en lo que es la creación de polos científicos tecnológicos. Se está trabajando en tres proyectos de gran envergadura, en Marcos Juárez, en Río Cuarto y en San Francisco. Desde el Ministerio estamos motorizando junto a las localidades y a cada municipalidad de los sectores que son parte de esas localidades, la creación de estos espacios para que ahí se desarrolle ciencia, se genere el espacio de co-working y capacitación y la tecnología tenga su desarrollo en ese lugar. Y a su vez, aprovechando la política de parques industriales que tiene el gobierno, donde hay una gran cantidad de parques industriales en toda la provincia, nosotros hemos trabajado en la creación de centros de innovación productiva, 13 centros de innovación productiva en otras localidades más pequeñas para poder incentivar a que los industriales y las personas que están en esos lugares puedan acercarse a las nuevas tecnologías, puedan acercarse a la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Y el último punto, que nunca hemos descuidado y que no por eso es el menos importante, es la generación de conocimiento. Hemos desarrollado una serie de programas para promover que el complejo científico-académico siga desarrollando conocimiento científico en áreas estratégicas que se han definido en conjunto con las universidades cuando arrancamos la gestión y siempre promoviendo que estén orientadas eventualmente a poder satisfacer alguna demanda del sistema socioproductivo y generar esta sinergia entre todo el ecosistema teniendo en el centro la ciencia y la tecnología. La innovación, la ciencia, la tecnología son las grandes fortalezas que permiten el desarrollo y el avance de un país. Son las fortalezas que hoy tiene Córdoba y también Argentina. Bueno, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como lo plantea tanto el gobernador y nuestro ministro, son esenciales para el desarrollo de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, cualquier provincia, cualquier país. Esto está visto en todo el mundo. Los países y las regiones que más invierten en el desarrollo científico-tecnológico son las que mejor alcanzan la prosperidad y tienen un entramado socioproductivo, desarrollado y competitivo. La importancia de la ciencia y la tecnología para esto es esencial poniendo el conocimiento que se genera en la provincia. Estamos en una provincia netamente universitaria, que fue primera universidad antes que ciudad, antes que provincia. Entonces hay que aprovechar esas capacidades. Córdoba tiene un entramado muy grande de estudiantes universitarios que vienen de todo el país. Tiene un complejo científico-académico muy importante con muchas capacidades y en donde somos fuertes nosotros es en el talento de las personas. Poner en valor a las economías del conocimiento, que hoy son la tercera economía de la provincia de Córdoba, demuestra que vamos por el camino correcto hacia donde va el mundo, que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el acompañamiento de la ciencia y la tecnología e incentivar que más organizaciones y más personas se vinculen con este tipo de actividades porque a la larga, y en realidad ahora mismo lo estamos viendo, la ciencia, la tecnología y la innovación son transversales, no solamente para las organizaciones, sino para las personas. Entonces poder trabajar en que más ciudadanos, más ciudadanas y todo el territorio de la provincia de Córdoba se acerque y se vincule con este ministerio y con estas actividades es esencial para seguir desarrollándonos.